Bienvenidos patillos a un nuevo video del curso. En este video vamos a ver la palabra reservada THRU. No sé cómo se pronuncie, pero así se escribe. Demasiado esfuerzo pronunciarla. Bueno, veamos el código. Y ya estamos en código. Como ven, no hay ni madres. Pero vean, algo que no sabían es que yo soy mago y le hago... y pum, ya ahí. Ay no, contenido de calidad. Bueno, aquí está en uso la palabra reservada THRU. La cual, como pueden darse cuenta, nos sirve para llamar a dos rutinas en un solo perform. Y solo a dos, ya no más, no más, no más dos, ya ahí está. Y es sencillo su funcionamiento, o sea, nada más es llamar a esta rutina primera, se acaba de completar esta rutina, y después llama a esta otra rutina en cuanto se acaba de ejecutar este. Al igual que el goto y el perform, usar THRU, usar dos perform son separados, tiene diferentes funcionalidades, que conforme vaya pasando el curso, se darán cuenta de cuáles son. Ya ustedes, a la hora de desarrollar, decidirán si les es más fácil o más útil utilizar un THRU o dos perform. Ustedes como desarrollas, ya deciden eso. El programa te provee herramientas, tú sabes cómo usarlo. Y pues nada, es un ejemplo sencillo, no hay que aprender tanto en la cabeza. Va a llamar al 1 y después va a llamar al 2. Y es todo el funcionamiento que tiene THRU. Ah, algo para los que no saben, orientado a objetos y quieren aprender a programar orientado a objetos, les dejo un pedacito de esta obra de arte que me acabo de encontrar en YouTube. Vectores y variables y hay un valor asignado que es entero decimal, en cadena booleano. Una regla es un conjunto de variables y lo cito es un lugar donde existen muchos datos del mismo tipo. Los bucles ejecutan constantemente un código mientras se cumple una condición en estado lógico. Ya sea for o while si cumple lo que lleva dentro, puedes crear una estructura básica de anidamiento. Las funciones crean bloques de códigos a elementos para evitar tener que repetir siempre el mismo fragmento. Hay palabras derivadas e identificadores, literales, operadores y también separadores. Programación con restricción estructurada y modular. La orientada en objetos y programación que es funcional. La clase tiene atributos y métodos con opciones. Es la plantilla con sus características y acciones. El objeto es la abstracción más alta en la programación. Cómo modelar al mundo a través de una expresión. Enumeración exhaustiva si hay chances varias. Aproximación de solución con búsqueda binaria. X a X más 1 no es que falle matemática. Es recursividad, algorítmica y pragmática. Mi rango comienza, tiene un fin y no se inmuta. Pon tu string. Yo me entero a ver si hacemos una tupla. Ahora sabes programar orientado a objetos. Felicidades. Pero muy bien. Espero que hayan aprendido qué es lo más importante. Si les gustó el video dejen su like y sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!